El quinto, la quinta edición del Primavera Fest, el único festival de entretenimiento sostenible en Colombia. Entonces no solamente estamos haciendo un cambio en la música, en el arte, en los sonidos de nuestro país, sino también en la conciencia ambiental. Y de eso se trata el Primavera Fest. Es un festival donde tú vas a divertirte, pero conciencia. O sea, necesitamos, porque estamos en una urgencia, sobre el aire, sobre la basura, sobre la sostenibilidad. Necesitamos saber muy bien qué es eso. Y esta es una iniciativa que sale de acá, de Merlín, y que ya se ha posicionado bastante fuerte en la ciudad. Es un festival que convoca unas 3.000, 4.000 personas. Y este año va a ser mucho más grande, donde integramos la música alternativa, las ideas, todas las ideas desde las instituciones, desde las universidades y desde la persona natural. Ideas que generen un cambio en las costumbres ambientales en la ciudad. Y la bicicleta. Invitamos a la gente a que vaya en bicicleta como medio no de recreación, sino como medio de transporte. Y el eslogan de Primavera Fest es, Primavera Fest, revolución a pequeña escala. Esto es, cada uno qué puede hacer, sin echar culpas o sin... No, cada uno desde su profesión, desde su vida, desde su empresa, haga algo pequeño. Y venga, muéstralo y compártalo con nosotros. Es un evento familiar, que es otro de los grandes orgullos, porque no es para adultos ir a divertir, no es para niños que estén desde pequeños entendiendo toda la sostenibilidad, escuchando música diferente en un ambiente 100% amigable. ¿Y este año es en qué fechas? Este año lo realizamos el 3 de junio. Te espero. Y los espero a todos por aquí. Primavera 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 Gracias por ver el video.